El ministro de gobierno, Sacha Llorenti, se encuentra en Santa Cruz, planificando, trabajando en este tema. En la mañana de hoy ha llegado el ministro de minería, José Pimentel, para sumarse a este esfuerzo también. Desde el primer momento ha estado la policía, el grupo SAR, se han llevado canes, perros, para que puedan ayudar a identificar si hay personas con vida todavía. Reitero, tenemos esa esperanza. El ministro de minería ha llegado con un equipo que se denomina Diamantina, que va a realizar y ya está realizando trabajos de perforación en el lugar para establecer y para lograr rescatar a las personas que estarían con vida debajo de los escombros. Es importante señalar que YPFB ha llevado un taladro con el que también se está trabajando. Hay una sonda de la empresa Guaracachi, que junto con YPFB han logrado instalar esta sonda iluminada, que nos puede lograr establecer si las personas que estarían con vida puedan de alguna manera comunicarse, ver la posibilidad de enviar alimentos o al menos mínimamente saber si se encuentran bien.